¿Cómo estáis, opotruqueros? Las competencias entre las comunidades autónomas y el Estado se reparten entre los artículos 148 y 149 de la Constitución Española. En el 148 aparecen 22 competencias y en el 149, 32. ¿Cómo es posible memorizar eso? En este vídeo os vamos a ayudar. ¿Cómo se organiza las competencias entre las comunidades autónomas y las comunidades autónomas? Como ya sabéis, el Estado se organiza territorialmente en municipios, provincias y las comunidades autónomas que se constituyan. Todas estas entidades tienen autonomía para la gestión de sus intereses. Concretamente, tanto el Estado como las comunidades autónomas gozan del poder legislativo. Entonces, ¿cómo es posible que no se atropellen continuamente haciendo leyes? La respuesta se encuentra en los artículos 148 y 149. El 149 nos habla de las competencias exclusivas del Estado. Mientras que el 148 nos habla de una serie de competencias que las comunidades autónomas pueden asumir en sus estatutos. Es decir, si son del 149, competencia del Estado. Y si son del 148 y lo han introducido en sus estatutos, competencia de las comunidades autónomas. ¿Pero qué pasa si no lo han asumido en sus estatutos? Que sea competencia del Estado. ¿Y qué pasa con todo lo que no aparece ni en el 148 ni en el 149? Pues que también se lo podrán pedir las comunidades autónomas en sus estatutos. Pero si no lo han hecho, será competencia del Estado. Esto es algo que se pregunta. Veamos un ejemplo. Nos están preguntando el artículo 148 de la Constitución, ¿qué recoge? Como sabemos, el artículo 148 se encarga de las comunidades autónomas y el 149 el Estado. Por tanto, ya descartamos la C y la D. Nos queda la A y la B que nos habla de las comunidades autónomas. Pero recordemos que el 148 no eran competencias que obligatoriamente tuvieran que asumir las comunidades autónomas, sino que eran competencias que podían asumir en sus estatutos. Por tanto, también descartamos la opción A, quedándonos como correcta la B. No obstante, todo esto puede variar con las leyes del artículo 150, que son las leyes marco, las leyes orgánicas de transferencia y delegación y las leyes de armonización. Pero para eso necesitaríamos otro vídeo. Si queréis uno, nos lo podéis pedir en los comentarios. En el vídeo de hoy, lo que vamos a hacer es ver un truco que nos va a hacer diferenciar las competencias entre el 148 y el 149. ¿Tienes prisa? Vale, corre. ¿Te persigue la policía? Vale, corre. Vale, corre. Vale con B. Si os aprendéis esta frase, ya vamos a poder descartar un montón de posibilidades. ¿De dónde sale vale, corre? Va pertenece a bases y a básicas. Le a legislación. Cor a coordinación. Y re a regulación o régimen. Repito. Bases o básicas. Legislación. Coordinación. Y régimen o regulación. Si os presenta una competencia que tiene cualquiera de estas palabras, estaremos ante una competencia exclusiva del Estado. Y si no aparece ninguna de estas palabras, pues tendremos que pensar en Murcia y tener un poquito de sentido común. No tenemos nada en contra de Murcia. Una comunidad autónoma donde ha salido Poedilla, Marcelo Criminal, Bárbara Rey, Chiqui Gran Hermano, merece todos nuestros respetos. Solo la estamos utilizando a efectos memorísticos. Por lo tanto, teniendo en cuenta el vale, corre, Murcia y un poquito de sentido común, vamos a ir viendo todas las competencias y veréis como ya casi no nos queda ninguna. Las del 148 no hace falta aprenderlas. Porque si te sabes todas las del 149 y no pertenece a ninguna de esas, será el 148. La primera, no cae duda en que es del Estado, porque aparece la palabra regulación. Vale, corre. La sexta, la séptima, octava y novena, lo mismo, aparece la palabra legislación. Vale, corre. La décima, aparece la palabra régimen. La once, palabra bases. Vale, corre. Doce, legislación. Vale, corre. Trece, bases. Quince, coordinación. Dieciséis, bases y legislación. Diecisiete, legislación. Dieciocho, bases y legislación. Veintidós, veintitrés, legislación. Vale, corre. Veinticinco, bases. Veintiséis, régimen. Veintisiete, básicas. Y treinta, regulación. Como veis, todas estas las hemos podido descartar con vale, corre. Por tanto, cuando aparezca en un examen, ya sabremos que son del Estado. ¿Y qué hacer con las que quedan? Toca el turno de Murcia. ¿Por qué hemos utilizado Murcia? Porque es una comunidad autónoma pequeñita. Cuando veáis una opción en el test que no puede descartarse con el vale, corre, tenéis que preguntaros, ¿esto es una competencia de Murcia? Veamos las que nos han quedado el artículo 149. Segunda, nacionalidad, inmigración, inmigración, extranjería, derecho de asilo. ¿Vosotros creéis que Murcia es la que va a regular la nacionalidad en España? La tercera, relaciones internacionales. ¿Se va a encargar de esto Murcia? Cuarta, defensa y fuerzas armadas. ¿Murcia? Quinta, la administración de justicia. Que no se os olvide, por el principio de unidad jurisdiccional, la administración de justicia es una competencia totalmente exclusiva del Estado, por mucho que haya juzgados y tribunales repartidos por todo el territorio. Dicho esto, sigamos con Murcia. En la 10, además del régimen aduanero que ya hemos descartado con vale, corre, se encuentra el comercio exterior. En la 11, además de las bases que hemos descartado ya, se encuentra el sistema monetario. Y en la 12, la hora oficial. ¿Creéis que tanto el comercio exterior, el sistema monetario y la hora oficial se va a encargar Murcia? Sigamos. 14, la hacienda general y la deuda del Estado. ¿Murcia? 24, obras públicas de interés general. Si es general, no es autonómico, por tanto Murcia poco tiene que ver. La 31, estadística para fines estatales. ¿Creéis que se va a encargar Murcia? Inciso, y si fuera estadística para otros fines, en este caso estaríamos ante una competencia que no aparece en el 148 y en el 149, por lo que las comunidades autónomas podrían asumirla en sus estatutos, y si no, competencia del Estado. Y por último, en la 32, autorización para la convocatoria de consultas populares por vía de referéndum. ¿Os suena que la dejan a Cataluña hace un referéndum? No. ¿Sabéis por qué? Porque ha de autorizarlo el Estado, ya que es su competencia. Muy bien. Aplicando estos dos trucos, nos quedan cinco competencias. La 19, 20, 21, 28 y 29. 19 y 20. Todo lo que tenga que ver con el mar, Estado. Salvo el marisqueo. ¿Qué es competencia de la comunidad autónoma? Hemos dicho mar, la pesca fluvial, por ejemplo, competencia de la comunidad autónoma. 21, ferrocarriles y transportes terrestres que transcurran por el territorio de más de una comunidad autónoma. Más de una. ¿Cómo se va a encargar solo Murcia? Y nos quedarían solo 28 y 29, que son defensa del patrimonio cultural, artístico y monumental, y seguridad pública, que serían las dos únicas competencias que deberíamos estudiarnos. Como hemos visto, aplicando el vale-corre con B, Murcia y un poquito de sentido común, podemos detectar enseguida cuando una competencia es del Estado. ¿No os lo creéis? Vamos a ver unos ejemplos de test de exámenes reales. En la primera nos están preguntando por una competencia exclusiva del Estado, del artículo 149. Vamos a aplicar el truco del vale-corre. Y si no es posible, ya iremos a Murcia y el sentido común. En la opción A ya nos pone directamente legislación básica. Que dentro del vale-corre tiene el B de básica y el LE de legislación. Por lo tanto, opción correcta. Ya está, nos seguimos. Veamos otra pregunta de test, saca de exámenes reales. Nos vuelven a preguntar por otra competencia del artículo 149, competencia exclusiva del Estado. Lo mismo. Miremos a ver si con el vale-corre nos es suficiente y si no, aplicaremos Murcia y el sentido común. En la A, régimen aduanero. Régimen, el RE de vale-corre. Por tanto, la respuesta correcta es la A. Nos seguimos. Veamos ahora otro ejemplo en el que no es tan sencillo descartar con el vale-corre. Habrá que aplicar Murcia y el sentido común. Veámosla. Nos piden cuál de estas no está incluida en el artículo 148.1. Es decir, cuál es una competencia exclusiva del Estado. Veamos. La A, organización de sus instituciones de autogobierno. Bueno, no está en el vale-corre y podría ser de Murcia. La B, agricultura. Mmm, tenemos dudas. C, las ferias interiores. Bueno, podría también ocuparse Murcia. D, el comercio exterior. ¿De verdad creéis que el comercio exterior de toda España se ocupa a Murcia? Claramente no. Por tanto, la D es la correcta. Esperamos que con estos trucazos no falléis ninguna pregunta sobre las competencias de las comunidades autónomas del Estado. Eso es todo por truqueros. Un saludo y que la fuerza os acompañe. Y por cierto, si queréis algún vídeo en concreto nos lo podéis decir en los comentarios. Adiós. Adiós. Adiós.